Alex Gargola lo que ha dejado en mi canal de YouTube fue un fanguero cuando dijo que no creía en la Biblia cuando dijo acá en un podcast que no creía en esto de que Jesucristo murió por ti y por mí y que a los tres días pues resucitó, que no cree en eso y dijo un sinnúmero de cosas más que él va a hacer un recap en segundos aquí ¿Qué pasa? Se formó, realmente se formó, esto se fue sumamente viral aquí en YouTube y se fue viral también en mi cuenta de Instagram Yo Soy Molusco, yo subí un clip como un recap de lo que estuvo hablando Alex Gargola acá, productor Manos, y miles de comentarios, las reacciones, obviamente personas religiosas, personas cristianas pues empezaron a hacer podcasts, empezaron a hacer un montón de videos ¿Qué pasa? Yo conozco a Queropi, Queropi, pues yo hice una entrevista con él Queropi es una persona que considero es comediante, sacro, por llamarlo de alguna manera youtubers, hacen mucho contenido para las redes sociales y nada, él tiene un grupo de panas con los que hace intercambio ideas con temas religiosos, no de papá Dios ellos son sumamente conocedores de la palabra, yo soy cero conocedor de la palabra y siempre lo digo, cada vez que tengo una situación aquí yo tengo que buscar personas que realmente sepan porque si yo no sé, tienes que tener el número del que sepa yo tengo acá en este podcast, Alex Gargola se enfrenta pues llamarlo de alguna manera y llevarlo como atractivo para la gente que va a consumir este podcast, pero si se enfrenta porque ninguno de los que está aquí está de acuerdo con lo que dice Alex Gargola y va a ser como un intercambio de creencia Alex Gargola versus Luis Santiago, Billy Morales, Erick Torres, Queropi, los conectos acá en este podcast histórico en mi canal Molusco TV ¿Cómo estás muchachos? Bienvenido Estamos bien, gracias a Dios, gracias a Dios Gracias a Dios, tranquilo Qué bueno Después de esa introducción, hermano Papi, nos sentimos la gloria, nos sentimos champions del pueblo hoy Duro, duro, duro No, 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 para ser porquería mejor nos quedamos en casa, a caballo Estamos todos en casa, pero Bueno, yo no estoy en mi casa Yo no estoy en mi casa Eso es bueno, eso es bueno Qué pena que no puedo hablar malo en estos momentos aquí, pero nada Es por respeto a ustedes Mira No, usted fluye, usted fluye, papi, usted fluye No, 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 tranquilo Hay mucha gente que realmente va a ver este podcast que no necesariamente consume mi contenido en YouTube y lo van a ver porque están ustedes Alex Gargola, productor, ¿qué pasa, caballo? Oye, mi rey, aquí tranquilo Aquí hoy en el juicio de la Santa Inquisición Ustedes son cristianos, evangélicos, protestantes, ¿correcto? Correcto Todos Bueno, yo soy de una iglesia pentecostal, pero sí, protestantes, cristianos, full Vamos a hacer un Un recap Déjame buscar Déjame buscar mi Para no hacer que Alex Gargola gaste saliva Vamos a ir A lo que él dijo Acá en mi canal de YouTube Hace escasamente unas horas atrás Que obviamente Hizo que se creara Este podcast Vamos a ver lo que dijo Alex Gargola Rapidito Estoy conectándolo aquí rápido Aquí estoy rapidito Para hacer un recap Para la gente que no tuvo la oportunidad De escucharlo y verlo Vamos por acá Adelante, caballito Zumba Y hoy Bueno, mirá a Noriel Este cabrón Espérate Espérate Dije que no voy a hablar mal Que no voy a hablar mal Y me Y acabo de sumar un car Qué cosa terrible, bro Aquí la encontré Aquí la encontré Nos fuimos ¿Qué tú crees? Esto fue lo que dijo Alex Gargola Adelante ¿En qué tú crees? Yo creo en el universo ¿Tú no crees en Dios? Creo que hay un creador Hay un creador Hay alguna energía grande En el mundo Un creador Pero no el Jesucristo El Jesucristo Que te pintan en los cuadros Con el pelo largo Porque 2500 años después O 3000 O lo que sea Tú no tienes imagen Clara De lo que fue una persona Hace más de 3000 años Por eso Esa persona que ponen Que es un Jesucristo Ese no es O sea, ¿tú no crees Que es una persona Que murió por ti Y resucitó a los tres días? Eso dice la gente ¿Entiendes? Y eso Pues dicen los papeles De la Biblia Pero Me voy a comprometer Con lo que voy a decir ahora Y lo voy a decir rápido En tres minutos Y por el que me quiera creer Que me crea Y el que no también Yo creo en un creador La Biblia La montaron En el concilio De Trenton Para el tiempo Que Constantino Era emperador De Roma Constantino dijo Hay que hacer un libro Para organizar A toda la gente Tráiganme todos los papiros Que encuentren por ahí Traerle un libro Le pegaron A traer los papiros Ok, esta historia me gusta Esta se queda No, esta no me queda Esta no Qué mala Esta se oye bien Vamos a ponerla aquí Esta no Eso se llamó El concilio de Trenton Búsquelo en Google Se perdieron Muchísimas escrituras Los romanos Lo adaptan Cogen los romanos Los mismos Que mataron a Jesús Fíjate esto Los mismos Que mataron a Jesús Los romanos Fueron los creadores De la Biblia No fueron que si Los hebreos Ni nada Eso Los romanos La montan Y cuando la montan Dicen Pásale esto a los griegos Para que la traduzcan Y le pasan Ese material A los griegos Imagínate eso Por eso es que Cuando tú coges una Biblia La Biblia te dice Traducida La nueva traducción Griego-cristiana ¿Entiendes? So que lo que tú Estás leyendo Es un material Que desecharon Adjudicaron Desecharon Lo cogen los romanos Los mismos que matan A Jesús Se lo dan a los griegos Los griegos lo traducen Se lo mandan a los romanos Ok Y esta es la Biblia Todo el mundo Se tiene que dejar regir Por eso El mismo lado del mundo Es el Corán ¿Entiendes? ¿Y qué le dice a ellos Que Mahoma no es su profeta? ¿Y qué le dice Al lado del occidente Que Jesús no es un profeta? El mundo está dividido En dos partes ¿Entiendes? ¿Cuál es la realidad Del asunto? Que si hay un creador Pero no Lo veo Ahí está Ahí está Lo que opinó Ese fue el video Que nos llegó A nosotros A todas horas A todas horas Escribiéndonos Que teníamos que Reaccionar a esto ¿Verdad? Y pues obviamente Íbamos a hacerlo Exacto Yo creo que La manera de saludar Es reaccionar con la persona Que opina eso Yo siempre he creído eso Por eso tuve la oportunidad Y te escribí Para tenerte aquí Y que puedan reaccionar A este contenido Obviamente Sabemos que Alex Gálgola Fue el que habló ahí Pero a mí me gustaría Que empezar con Alex Gálgola Que pueda Exponer un poco más Su punto Porque No quiero arrancar Con ustedes cuatro A meterle el rafagazo A Alex Gálgola Sin que él tenga La oportunidad De un poco más Estructurar Su línea de pensamiento Y sus creencias Para que ustedes puedan Entonces Empezar en el debate ¿No? Alex Seguro Aquí estamos Estamos activos Estamos activos Papi Dale, dale Ok Tú dijiste claramente Aquí Que no crees En la Biblia Las razones Pues obviamente Porque la Biblia Pues saca un montón De lugares Hicieron como Este Compa de un montón De papiros Y un montón De escritos Y un montón De cosas Y lo unieron aquí Y que pues Y se fue Yo creo que Yo creo que Esa línea Yo creo que Eso que tú dijiste Fue lo que Despertó Más Pasión Claro Porque Hay mucha gente Que cree Fielmente En lo que dice La Biblia Hay gente Que dice Que lo que está Pasando en el mundo Hoy está Escrito en la Biblia Y entonces Pues como hay mucha gente Que cree En la Biblia Entonces pues Como que de repente El libro de la vida Como que fue atacado Por Alex Gárgola ¿Qué tú tienes que decir? ¿Por qué tú? O sea Algo que no Que no salió aquí Que tú quieras realmente Exponer aquí Antes de que los muchachos hablen Pues mira La Biblia La Biblia yo la veo Como un libro de historia ¿No? Donde mucha gente Millones de personas Se amarran A ese libro con fe Pero de la misma forma Que se amarran Con fe ese libro También en China Se amarran con fe A los de Buda Los hindúes Se amarran con fe También A su libro Igual que Todos los musulmanes Se amarran con fe Al Corán Te estoy hablando Cuatro libros Donde incluye A millones Y millones De personas Da la casualidad Que esas cuatro Que te mencioné Cada uno clama A su Dios ¿Cierto o falso? ¿Voy bien por ahí? Sí, sí, sí Más bien Cada uno Clama A su Dios Y yo descubrí Internamente Yo Que no necesito Creer en nada Escrito por hombre Porque si yo hubiera nacido En la India Desde chiquito Me hubieran metido Las creencias En la India Si yo hubiera nacido En Irán Desde chiquito Me hubieran enseñado La fe musulmana A defenderla Con capa y espada A nivel que esa gente Se detonan Ellos mismos En bombas Por las creencias religiosas ¿Cierto o falso? Y ellos ven A occidente Como el anticristo Hasta ahora voy bien ¿Cierto o falso? Sí Más bien ¿Cómo ustedes le pueden Probar A la humanidad Que la Biblia Es superior al Corán Es superior a la Biblia De los hindúes Y es superior A la Biblia De Buda Acuérdense de esto No hablemos de fe Porque si fuera por fe Todos los países Cada religión Tiene su propia fe O sea Que la misma fe Que ustedes tienen La tienen los chinos La tienen los hindúes Y la tienen los musulmanes Vamos a hablar Con hechos ¿Qué tiene la Biblia Que puede superar Al Corán? Vamos a empezar por ahí Y a los otros libros No hablemos de la fe Porque millones de personas El mundo está dividido En cuatro fe Esta pregunta Es complicada Muchachos Ustedes deciden ¿Quién quiere empezar De ustedes cuatro? Tiene que ser Mili Tiene que ser Mili Yo creo Primero que todo Yo creo que Lo que tú haces Y mucha gente hace Cuando critica el texto De manera constructiva Yo creo que está haciendo Un excelente trabajo Porque hay mucha gente Incluso de nuestro lado Que no cuestiona mucho el texto Y comienza a hacer Malinterpretación de los textos Y yo creo que Si Yo creo que la pregunta Más importante de la vida Que podemos hacer No es si existe O no existe tal cosa Llamada a Dios Yo creo que eso Es lo más importante De nuestra vida Y yo creo que Si es una decisión De esa magnitud Tenemos que estudiarla ¿Qué pasa? Algo que tú dices ¿Verdad? Y yo creo que también Molusco lo había comentado En la entrevista con Keropi Es lo que Si yo nací en Puerto Rico Pues estoy inclinado Obviamente a ser cristiano Por default Por default Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa es solamente La parte epistemológica Del asunto De la situación No la parte ontológica ¿Ok? La parte epistemológica Me dice Cómo yo llegué A conocer algo Pero no me quiere decir Que lo que yo estoy conociendo Sea verdadero Sea falso Porque ahora En Puerto Rico Una persona puede decir Tú eres cristiano Porque en Puerto Rico Pero en Puerto Rico Hay personas que practican El budismo Hay personas que practican El Islam Hay personas que practican El ateísmo Así que el lugar de mi origen No le da validez A la creencia que yo profeso Así que lo que tenemos que hacer Es no tanto Estancarnos En la parte epistemológica De donde yo recibo La información Sino ir a la fuente De la información Como bien tú dices Y mucha gente piensa Que cuando vamos A despejar para X Y a decir Cuál es la postura Que profesa Lo adecuado Lo correcto Yo no tengo que aprender Muchas cosas Simplemente Tengo que enfocarme En las grandes diferencias Que profesan cada uno Por ejemplo Cuando yo veo El Islam El Islam Si no me equivoco En Surat 3 Cuando Mahó Cuando Alá Le habla al profeta Le dice Si tú tienes algún tipo De problema Con la revelación Que yo te doy Sencillamente Ve a los del libro ¿Quiénes son los del libro? Los judíos Y los cristianos El mismo Corán Realmente no vino A refutar la Biblia De hecho Cuando tú lees realmente El Corán Y analizas las afirmaciones Del Corán El profeta Está buscando Aceptación del libro De los judíos Y de los cristianos Cuando por ejemplo Tenemos el hinduismo El hinduismo Estuvo primero que el budismo Y el budismo Nace entonces el hinduismo El Buda Realmente Buda No es un ser divino No es un dios Realmente es una persona Que tuvo problemas Con el hinduismo Y entonces crea Estas cuatro verdades Estos ocho caminos Y un montón de cosas Ahora que pasa Mucha gente dice Bueno es que Las enseñanzas de Buda Se parecen mucho A las de Cristo Pues claro Porque el canon El poli canon Creo que se llama Del budismo Viene después Del cristianismo No viene antes Del cristianismo Aunque Buda Estuvo después Estuvo antes Pero los fragmentos Que tenemos del budismo Viene después Así que No es la antesal Del cristianismo Viene luego Del cristianismo ¿Ok? ¿Y qué pasa? ¿Cuándo? Ajá dime tú Te voy a hacer una pregunta Pero no he terminado De mantelar No, pero a ver De eso mismo Que estás hablando Ajá Estás hablando De una forma cronológica Ajá Si yo te voy a hacer Una pregunta ¿En qué libro Tú creerías? ¿En la Biblia O en la Torah? Que la Torah Vino antes que la Biblia Es que parte La Torah No, porque no No, pero no No, no Perdóname Cuando estoy hablando De la parte cronológica Yo no estoy diciendo Que porque uno vino primero Es más cierto Ese no es mi punto de vista Lo que pasa es que Tú me hablaste De cuatro cosmovisiones Que son las principales Pero entonces Ya fui al Islam De la manera en que Quizás yo descarto el Islam Por ejemplo El mismo Islam El mismo Islam Creen en Jesús Ellos están de acuerdo Con nosotros De hecho Ellos están de acuerdo Con el nacimiento De Jesús A través de la Virgen María De una Virgen Ellos están de acuerdo Con eso El único otro libro Que habla sobre Sobre el nacimiento De una Virgen Nacimiento milagroso Sí Ajá La conversación milagrosa Eso ahí estamos de acuerdo Estamos cool Pero el problema Con el Islam Que nosotros Es que nosotros Creemos Que Jesús fue crucificado Que murió y resucitó Ellos dicen Él no murió Simplemente ascendió Bueno pues O decídete O una o la otra ¿Me entiendes? Eso que pasa Ahora cuando vamos Para el budismo Te lo digo Porque hay gente Que dice No porque es que Tú puedes ser cristiano Y adoptar del budismo O budista Y adoptar del cristianismo Pero hay grandes problemas Porque el budismo Esa enseñanza Que se parece En el cristianismo Lo más lógico Es pensar Que vienen luego No antes ¿Me entiendes? Ese es mi único punto de vista Y que pasa En el budismo Hay unas afirmaciones Yo no sé ustedes Porque vivimos Por el postmodernismo Donde la gente Ya no cree en verdades Absolutas Todos creen verdades relativas Pero eso es una falacia lógica No tiene sentido Nosotros o estamos aquí O no estamos aquí ¿Me entiendes? O estamos haciendo el podcast O no estamos haciendo el podcast No estoy diciendo Que la verdad Está en el cristianismo Pero las verdades son En blanco y negro Punto y se acabó ¿Verdad? ¿Qué pasa? Tenemos que buscar La conmovisión Que representa de mejor manera La realidad en la que vivimos ¿Y qué pasa? El budismo Te va a decir Que esto no existe Que esto es una ilusión Que tenemos que desprendernos De nuestra De lo que anhelamos Nuestros deseos ¿Y qué pasa? Si Molusco Tiene hijos Y tiene deseos Y tiene un deseo De pasar tiempo con sus hijos Eso está mal Tienes que desprenderte de eso ¿Qué es eso? Explican del ciclo kármico Todo sistema panteísta Te habla del ciclo kármico Samsara ¿Cómo tú compruebas eso Ante lo natural de la vida? ¿Cómo podemos corroborarlo? El cristianismo Desde el génesis ¿Qué te dice? En el principio Dios creo ¿Qué te dice? Te está hablando El argumento cosmológico Te está diciendo Que el universo Tiene un principio Y la ciencia Nos ha llevado a decir Que hay un principio A la origen del universo ¿Ok? Entonces cuando vemos El texto bíblico El texto bíblico Aunque tiene esa parte Teológica espiritual En todo Se puede afirmar En la realidad En la que vivimos Esa parte Del texto bíblico Es único Es bello De hecho En gran mayoría De las religiones Siempre parten De la premisa Que el cosmos Es eterno Pero la ciencia Pero la ciencia Hoy día Ha dicho No Es una Es una Así Porque es ilógico Una regresión infinita Tiene que haber Un principio Claro Yo admití que había Un creador Se lo dije Hay un creador Claro Sí Pero tu pregunta fue ¿Cómo se diferencia El texto bíblico De los demás? Bueno Porque yo veo El texto bíblico Y me dice Que hubo un principio Y hay un principio En Job Te habla de que la tierra Estaba flotando ¿Cómo Job sabía eso? Si eso no lo descubrimos Hasta la revolución científica A los 1600 1700 Algo que Alex dijo También fue como que Este Como tú ves Que bueno Pero si tú no existes en China Hay también chinos Que se han convertido En cristianismo Hay gente de India Que se han convertido En cristianismo Hay gente de África Hay gente de países Tercer mundistas Que misioneros van para allá Y se convierten En cristianismo ¿Verdad? Porque llegan a conocer Esa palabra O llegan a tener Ese encuentro con Dios ¿Verdad? Porque se les predica O se les enseña De alguna manera Pero ha pasado eso también Al igual que hay personas Hay personas Exacto como decíamos ahorita Que viven aquí en Puerto Rico Y viven en un mundo De ateísmo O lo que quieran creer Etcétera Yo lo que diría Toda persona que quiere Inspeccionar cualquier tipo De fe Vamos a comparar Las grandes diferencias Que tenemos cada una Y vamos a despejar Para aquí Vamos a ver Qué cosmovisión Corresponde mejor Con la realidad En la que vivimos Una pregunta Todos ustedes ¿En qué religión nacieron? Yo nací en una Yo por lo menos Nací en una Casa Que practicaba En la religión católica Mi abuela El hermano Mi abuela Y el otro Yo por lo menos Nací en una casa Donde Se creía En el catolicismo Pero en realidad Lo que se practicaba Era la santería Y la Y el otro En casa Nada Y el otro En casa Mis padres Eran carismáticos Entonces yo fui hasta Un tiempo Y después A mis 15 años Me convertí al cristianismo Les voy a hacer una pregunta ¿Y por qué se cambiaron? No porque Bueno Pero es que En qué sentido cambiar En la fe Sigue siendo Si nacieron En una fe Y su hogar Profesaba una fe Porque se decidieron cambiar Está hablando de las doctrinas O sea De las doctrinas De las doctrinas O sea Porque uno iba para la católica Porque entonces ahora Van a ¿Por qué lo hicieron? Bueno Por lo menos Dale Luis Por lo menos yo En mi caso Yo comencé a hacerme muchas preguntas Y por lo menos en mi casa Yo comencé a hacer preguntas Mami ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué mi abuela hace esto? ¿Por qué mi papá hace esto? ¿Por qué mi otra abuela Practica esto? Porque yo me tengo que quedar aquí Porque me tengo que arrodillar aquí ¿Entiendes? Y empecé a preguntar Pero no me sabían responder Y entonces cuando comencé a preguntar Y no me sabían responder Y vi como que me ocultaban algo Pero eso me dio mucha curiosidad Y entonces comencé a indagar Y cuando comencé a indagar Tuvo un encuentro entonces Con lo que fue la Biblia Y me dio curiosidad Por empezar a estudiarla Me dio curiosidad Por empezar a leerla Me dio curiosidad Por comenzar a aprender Y a ver en realidad En qué de verdad yo creo Ok ¿Y tú por qué te cambiaste? El de la obra Bueno Yo en sí Ok Podemos decir que En el mundo católico Y protestante Hay una gran diferencia En ciertas cosas Pero siguen creyendo lo mismo Que es que el hijo Es Jesús Es Dios Pero no estaba seguro De tu doctrina Al cambiarte No, no Yo cuando me Cuando en sí No es que yo me cambio Lo que pasa es que Cuando yo me crie En una iglesia católica Como todo chamaquito Como tú vas a la iglesia Con los chamaquitos Tú no atiendes mucho a nada ¿Me entiendes? Tú estás en la vida Yo me convertí a los 23 años Antes de yo estar en la iglesia Yo era bartender Yo fumé Yo bebí Yo hice mil cosas Pero mi familia Mi abuela Siempre era una mujer católica ¿Me entiendes? Y pues esa era la fe Que yo entendía Que había que seguir Pero nunca la seguía Porque pues literalmente No me llamaba la atención Ok ¿Y el de abajo? Ok, Eric, Eric ¿Qué cambiaste? Yo En verdad En mi caso Yo tuve Yo lo describo Como una Como un Es que Yo no quiero decir Que tuve una experiencia Con Dios Pero por decirlo Más secularmente Pues tuve como una experiencia De esta Si es algo difícil De describir Como un encuentro espiritual ¿Ves? Y yo sentí Pues literalmente Como que Dios Me estaba dando Unas respuestas Unas incógnitas En mi vida Y yo estaba pasando Por una situación Men difícil Ok Y fue una experiencia Espiritual Que en verdad Pues si la describo aquí Muchas personas Van a pensar Que fue fanatismo O algo Pero para mí Fue una experiencia genuina Y me llevó A entregarme Al Señor Ok Pero lo que yo quiero aclarar Alex Mara mía que te interrumpa Lo que yo quiero aclarar Es que En cierto punto Nosotros quizás Todos venimos De diferentes denominaciones Y diferentes Que si aquel es pentecostal Aquel evangélico Etcétera Son denominaciones Pero al fin y al cabo Todo aquí Me refiero a mis panas Todos somos cristianos O sea Yo por ejemplo Sé que Cuando creo Fielmente Cuando Cristo venga Él no va a buscar Como que Por aquí los católicos Por aquí los pentecostales Por aquí los protestantes Son todos Pero por aquí Diferentes denominaciones Yo entiendo y creo Que toda persona Que crea en Cristo Como su salvador Pues esa es la iglesia ¿Me entiendes? No es como que Ah los católicos solamente O ah los ¿Me entiendes? Que por eso Cuando tú haces la pregunta De que ¿Por qué me cambié? Pues realmente Nunca me cambié Porque sigo creyendo Que quizás Siempre me mandaron a creer De la misma forma De la misma forma Que cada uno de ustedes Se diversificó Su doctrina Es de la misma forma Que yo diversifiqué Mis creencias Mi propia doctrina Y me di cuenta De un sinnúmero de cosas Que estaban erróneas Y que hoy en día He sido iluminado Y creo En lo que hoy día creo De la misma forma Ustedes saben Ustedes Ustedes fueron Ustedes saben Que ustedes fueron Esclavizados En un momento ¿En qué sentido? Les voy a decir Pero Pero Quisiera Quisiera preguntarte ¿Verdad? Porque algo que me Que me interesó mucho Desde que empezaste a hablar Es que decía No hablemos de fe Vamos a hablar de hechos ¿Verdad? Y algo que es bien interesante Es que tú dices Este No creo en aquellas doctrinas Que establecieron Porque son hechas por el hombre Pero yo creo En mi propia fe subjetiva Y entendimiento De la realidad Un entendimiento Es la palabra Un entendimiento Sí, pero Pero lo que está curioso Lo que está bien curioso Es que Somos seres finitos ¿Correcto? Claro ¿Y qué pasa? En la entrevista Yo soy gordo Pero nada Yo también Yo me incluyo En la En la entrevista En la entrevista Que tuviste con Molusco Algo que me dio mucho La intención Es que tú siendo Un ser finito Fuiste iluminado Para entender La infinitud De aquello que tú llamas Sol O cualquier cosa ¿Verdad? Que tuviste Me interesaría saber Cómo un ser finito Puede trascender Aquella misma capacidad Que tiene De finito Para llegar A esa sabiduría Infinita Para autoprogramarse Y auto llamarse Iluminado Para decir que Nuestra verdad No es Pero sí la tuya Mira Me encantaría saber El ser humano Siempre pide Donde no debe De pedir Ese es el error Que tiene La humanidad Y ayer lo toqué Con Molusco Sí, yo lo escuché Las personas Se arrodillan En crucifijos Y le piden A un pedazo De madera Le claman Le lloran Todo lo que Tú no tienes idea Las personas Se arrodillan En templos Pidiendo Hechos por el hombre Clamando misericordia Con su fe Para que suceda algo Las personas Miran Al cielo Clamando Y la realidad Es que El ser humano No sabe Donde pedir Porque ambas cosas Ni el crucifijo Ni el templo Hecho por el hombre Ni el cielo Ni mirando al cielo Es más Puedes ver hasta una nube Por la figura De lo que sea Te va a ayudar Somos Millones Y millones Y millones De personas Y todos los escritos Nos hablan siempre De que Tenemos la luz De frente De que sigamos La luz Que sigamos La verdad En mi caso Descubrí Dentro de mí Que la verdad Siempre La hemos tenido De frente Y es el sol Y es el universo Que pasa Cuando tú pides Al universo Son millones Y millones Y millones De personas Que están pidiendo A Dios Todos los días Cierto o falso Millones Son millones Personas Aclamando a Dios Hay una forma De pedir Al universo Y es tú Diciendo tu nombre Diciendo el año Que naciste Identificándote Al universo Quien tú eres Y pides Automáticamente Tú lo vas a sentir Te estás Identificando Como ser humano Dentro de la Falta de la tierra Para que El creador El universo Te pueda Atender Mi gente Son millones Y millones Y millones De personas Clamando Diariamente Y yo Que en mi creencia Descubrí Y me ha funcionado Que al yo Identificarme Al universo Si me escuchan A diferencia De millones De personas Que claman Cristos de palo Iglesias de cemento Y mirando una nube Mi santo A mí me está curioso ¿Verdad? Y si me permiten hablar Que tú dices Vamos a discutir En el plano racional Pero entonces Ahora nos vamos A los subjetivos A la experiencia A la experiencia Subjetiva De algunas personas Que claman Algunos objetos Que según tú Entiendes Que ellos están Clamando Específicamente A esos objetos Y a tu experiencia Subjetiva Que te llevó A llegar A esa conclusión Entonces Pues no sé Estamos hablando Primero de la Biblia De la 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 misma Forma Que ustedes Empezaron Una De la 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 Que ustedes O se Cambiaron Y descubrí Por mí Mismo Que tengo Una forma Más directa O diferente De comunicarme Con un creador Que admití Que si existe Un creador Lo que pasa Es que yo no creo En papeles Hechos por el Hombre Pero mira Mira Esto de Los papeles Hechos por el Hombre Supongamos que Bueno supongamos Estamos de acuerdo En que existe Un ser Cosmológico Un ser Trascendente Un ser Que está Más allá De nuestra Razón Del tiempo Del espacio Un ser Que Que es Trascendente En el sentido De que no lo podemos Alcanzar Por eso La son Omnipotente 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 Omnisciente Omnipresente Que existe Ese ser Entonces Tú descartas La revelación De ese ser Porque fue traída A través de los Hombres Pero O sea Vamos a poner En el caso De la astronomía No la astrología No este Los signos Son diacos Y eso Pero la astronomía La astronomía La crearon Los hombres ¿Es o no es? La astronomía La astronomía La crearon Los hombres Y eso viene De los tiempos De los egipcios De allá Sí Claro Pero Pero ¿Qué hace La astronomía? La astronomía Describe Las estrellas Describe El cosmos Describe algo Que no creo El hombre Entonces En todo caso Eso no descarta Las realidades objetivas Que nos señala La astronomía Como una ciencia O sea Lo que hemos observado Del cosmos Lo que hemos visto Lo que hemos aprendido Y Yo entiendo que De la misma manera En que la astronomía Aunque fue creada Por el hombre No descarta La preexistencia Del cosmos Del universo Sobre las estrellas Pues asimismo El hecho De que la Biblia Fuese Escrita O compilada O fuese Inspirada Que es lo que Nosotros creemos Nosotros creemos Que la Biblia Fue inspirada De manera orgánica Por Dios Pero fue escrita Por manos de hombres Y eso Todos los cristianos Estamos de acuerdo En eso En que Fue por hombres Inspirados Por el Espíritu Santo Que trajeron Esa revelación A la tierra Pues Asimismo No significa Que nosotros Creamos a Dios No significa Que nosotros Nos inventamos La religión Sino que Simplemente Algo preexistente Esto es lo que Cree el cristianismo Esto es lo que Creemos nosotros Y yo entiendo Que también Tiene sentido Que no podemos Descartarlo Porque fue Hecho por los hombres Porque si Si nos fuésemos Por esa lógica De que todo lo que Fue escrito por los hombres Tenemos que descartarlo Primero hay que descartar La astronomía La hicieron los hombres Segundo Hay que descartar Todos los libros Todas las historias Que tenemos En nuestra escuela Vamos a descartarlo Porque los libros De hecho Hay que ponerle Con Sócrates Olvídate de ellos No, tu mismo pensamiento Tienes que descartarlo Porque proviene de un hombre Así que no puedes Hacerle caso A tu propio pensamiento Ustedes están Ahora les voy a hacer Una pregunta A todos Ustedes están claros Que en el libro Que ustedes creen Viene manchado De sangre Ustedes están claros Que han muerto Miles y miles De personas Por meterle Por ojo Boca y nariz La Biblia La Santa Inquisición Las cruzadas Ustedes están Los españoles Torturaron a los indios Invadieron Tomaron las mujeres Los niños Y todos Para obligarlos Al cristianismo A meterle por ojo Boca y nariz La Biblia Y la iglesia Católica El catolicismo Ustedes están Conscientes Que la Biblia Que hoy ustedes creen Tiene Manchada de sangre ¿Sí o no? Una pregunta Pero no Yo contesto Rápido Rápido Ok Pero estamos claros Que la filosofía La cosmovisión O la religión De cualquier Cualquier persona No se juzga Por el abuso De ella Sino por la esencia De la misma ¿Estamos claros Con eso? Claro Ok Pues qué pasa Si una persona Que simplemente Mal utiliza El libro O mal utiliza Lo que profesa No podemos condenar Lo que profesa Simplemente condenamos A la persona Que mal utilizó Eso Por ejemplo En el siglo XX Solamente Fue el siglo Donde más sangre Se derramó En manos De no creyentes Hitler Stalin Mao Esa gente En manos de ellos Y no son cristianos No son cristianos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a condenar Entonces a toda aquella Persona que se autoprofesa Ateo O no creyente No Solamente vamos En contra De la persona directa Pero no 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 condenamos La filosofía de vida O la conmovisión Pero Estamos claros En lo que dije ¿Verdad? Que el libro Que hoy ustedes creen Viene bañado de sangre Por hechos históricos ¿Cierto o falso? No Pero es que esa es la cosa Como Pero Es que Esos hechos históricos Vienen a raíz Del abuso De la conmovisión Entonces Aunque esos históricos Hubiesen sucedido No podemos juzgar Lo que dice Y lo que enseña El libro El abuso ¿Cómo no pasó? Bueno Pero es que el hecho Que pasara No cambia Lo que estamos diciendo Que es La realidad De que La realidad objetiva Racional De que el abuso De una filosofía No ¿Cómo es La filosofía? La abuso La filosofía No la anula No la descarta En absoluto Al fin y al cabo 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 Por ejemplo Alex hace cinco minutos Hace cinco segundos O cinco minutos Dijo que él no creía en nada Lo que está escrito por hombre Pues es lo mismo Como que si Dejamos para atrás Ese comentario Pues entonces Te acabas de contradecir Porque entonces Todas estas cosas Que estás diciendo La historia narra Un hombre O sea que Estamos dejando Estamos ahora Argumentando De que supuestamente ¿Verdad? Que ese argumento Que tú dices Que la Biblia Está llena de Pues de sangre Porque X y persona Actuó mal Y dijo ¿Verdad? O se patrocinó Como que Eso lo hacía En nombre de Dios Que al fin y al cabo No tiene nada que ver Porque esa persona Puede decir Bueno Yo lo hago en nombre de Dios Pero realmente Si nos vamos bíblicamente La filosofía bíblica No enseña Para nada Que eso sea así Es como decirte Es como decirte Que un pipiolo Ahora salga gobernador Y lo primero que haga Es ir detrás de esta vida Pero ok Exacto Que eso Los entiendo ustedes Pero ustedes saben Dentro de sí Que la Biblia Que hoy leemos No es la Biblia Pasó por unos procesos No pero Ok Vamos a ponerlo más fácil Las personas Que trajeron la Biblia A el Nuevo Mundo A Puerto Rico Para que esa Biblia Llegara a Puerto Rico Para que ustedes La leyeran Pasó por unos procesos De sangre Asesinatos Independientemente De lo que sea la Biblia De la gente Que la manipuló Para que ustedes La leyeran Si Bueno La Biblia Una cosa Una cosa Una cosa es La sangre que se derrama Me encantaría ayudar Me encantaría ayudar Pero no puedo No no pero no puedo No puedo Sigan ustedes No porque yo lo que digo Mira porque en verdad Yo te puedo Oye El cristianismo Toda persona que se llama Cristiano No puede No puede tapar La realidad con Con el dedo Y estamos cool Pero vuelvo y te repito Una cosa te dice Con la otra Que una persona Que una persona nuevamente Vaya en contra De los principios bíblicos Yo no puedo decir Ah Dado que X persona Fue en contra El principio bíblico El principio bíblico No sirve Por eso Por eso Por eso es que nuestra mirada Es Cristo Porque si tú quieres ver Realmente de qué se trata El evangelio Lo que profesamos Es Cristo Si tú miras Para alguna referencia Fuera de Cristo Están mirando mal Tienes que ir donde Cristo ¿Me entiendes? Porque ese es el fundamento De lo que creemos Igual De hecho La misma Biblia La misma Biblia Es franca con eso Tú decías en el podcast Que en la Biblia Te habla de las flaquezas De los seres humanos Que te describe ahí Por ejemplo Abraham mintió Abraham tenía El no le llamó flaqueza Él le llamó problema Y yo no creo Que un problema Yo creo que Es el texto bíblico Mostrándote la condición Del ser humano Punto y sacado Y eso Volviendo al principio De por qué la Biblia Es un libro tan extraordinario Es por su objetiva franqueza Porque no es como Los otros libros de fe Otros libros de fe Los patriarcas de su fe Los personajes principales De tu fe Los exaltan Los ponen brillando Porque estos son los hombres En los que ellos quieren Que la gente deposite tu fe Pero la fe La Biblia Te presenta a un Pablo Que antes de ser cristiano Asesinaba a los cristianos Te presenta a un Pedro El líder de la iglesia El fundador Él negó a Jesús Frente a su cara Con maldición Te presenta A un Moisés Que asesinó Y se fue huyendo al desierto Y ese fue el que Dios usó Para traer liberación Al pueblo de los cristianos O sea Es franca Con las personas Que te presenta En el libro de fe Y esa objetiva De la Biblia Un libro extraordinario Entre otras Le voy a hacer una pregunta Si la Biblia Es tan importante ¿En qué idioma Se hizo la Biblia? ¿En qué idioma? Hebreo Arameo Arameo Y griego Ok ¿Dónde nació Jesucristo? En Galilea En Belén En Belén Perdón En el área de Galilea Ok O sea que Jesús es judío Jesús es un judío Un judío rabínico ¿Por qué los judíos No creen en él? Por eso mismo Lo crucificaron ¿Por qué no creen en él? A todas estas A todas estas A algo que tuviste En el podcast Que fue una de las cosas Que tú alegaste ¿Verdad? Que supuestamente Antes que tú vayas por ahí Algo importante Los judíos Si hablan de Jesús Simplemente no aceptan La divinidad Pero si están de acuerdo El mismo Talmud El mismo Talmud Habla de Jesús Para estar claro con eso Y lo dije ayer A Molusco Dije que tal vez Jesús existió Como una persona No, no Jesús existió Eso es un hecho histórico O sea Hay suficiente evidencia Fuera de la Biblia Extra bíblica Para decir que Jesús Sí existió Yo lo dije Aporté algo ahí Aporté algo ahí Mi gente Es que su propia raza No lo acepta Sí, eso está en la Biblia Eso está en la Biblia Es como el patito feo De la familia Que no lo aceptan No significa que Porque no aceptan Anula a quien es ¿Me entiendes? ¿Por qué? Es un tremendo punto ¿Por qué lo crucificaron? Porque Jesús Es un momento dado ¿Qué hace? Dice Antes de que Abraham fuese Yo soy Ya Jesús Tomó una posición De altura Que nadie había hecho Que Jesús Siendo rabino Hizo algo que los maestros Jamás hubiesen dicho ¿Qué dijo? Cuando empezó a orar con el Padre Dijo Cuando vamos a orar Abba Padre Jesús cambió la relación Que había de la humanidad Con el mundo De Dios con el mundo Él dijo Él dijo Ya no van a estar separados Sino que ahora A través de mí Van a estar unidos Con él Así que Lo que Jesús hizo Fue poner una piedra En los zapatos A los mismos judíos Y por eso fue que lo crucificaron Mira otra cosa Pero una cosa Pero estamos hablando de Jesús Estamos hablando de Mahoma Ahora le estoy preguntando ¿Qué ustedes piensan de Mahoma? ¿Y qué tiene que ver Mahoma con Jesús Ahora mismo? Con lo que estamos hablando Son dos personas De divinidades De la misma No 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 Mahoma no es divino Mahoma no es divino Simplemente un profeta ¿Qué diferencia? Y ahora ¿Cómo tú me dices eso? No Y un musulmán me dice lo contrario No Te voy a decir lo mismo Un musulmán no te dice eso Te dice lo mismo Te voy a decir lo mismo Te voy a decir lo mismo Un musulmán Un musulmán sabe Que es un milagro de Mahoma Sí, sí Un musulmán sabe No 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 mezcle No mezcle No mezcle Para ellos es el profeta Mahoma ¿Sí o no? Pero no pegaste una en estos días Y tú no eres divino No puedes Tú estás rullando No No, no, no Vamos a lo hecho Vamos a lo hecho Jesús es un profeta Y Mahoma Para los musulmanes Es un profeta ¿Sí o no? Jesús no es un profeta Pero Jesús no Pero Jesús otro proclama Más que un profeta Por eso es que lo matan Ok Pero le pregunto De la misma forma Que tú defiendes La divinidad de Jesús Es de la misma forma Que un musulmán Defiende Para ellos La divinidad de Mahoma A tal grado Que enjuician Y llevan a muerte Y le pican la cabeza A una persona Que hable mal de Mahoma Pero de nuevo Estamos juzgando una ideología Por la Por el abuso de ella No, no, no Por el mal Pero sí o no Pero lo que yo creo Que tú quizás entiendas ¿Verdad? Simplemente Simplemente porque Es la figura O sea Tenemos dos figuras Que ante tu lente Son básicamente iguales En el nivel En el nivel son iguales ¿Verdad? Claro Que yo defienda A Jesús Con toda mi fuerza Que yo quiera creer en Jesús No lo hace real No lo hace verdadero No importa cuánto yo defienda mi fe No importa cuánto se defienda La fe del Islam No importa cuánto se defiende El ateo No importa cuánto se defienda El budista O el que está en el hinduismo Lo único que importa Es realmente ver A la parte ontológica Si lo que tú estás afirmando Es verdadero O no es verdadero Y nuevamente El Islam mismo te dice a ti Que vayas a mi libro A verificar Sí, sí, sí Y el cristianismo mismo Te dice francamente Pablo dice El apóstol Pablo Y en la Biblia está escrito Que si Jesús no resucitó Si la resurrección es falsa En vano es nuestra fe Entonces por más que yo crea en Jesús La realidad es que Si no es un hecho histórico Su resurrección Entonces Yo perdí mi tiempo En la universidad de la Biblia Yo perdí mi tiempo Yo perdí todo Esto estamos perdiendo el tiempo ahora mismo Pero otra cosa Otra cosa Que yo quería aclarar Era que en muchas áreas Donde fue el podcast de Molusco Literalmente Hubieron cosas Que realmente Nosotros que Lo que íbamos a reaccionar Era como Por ejemplo Los romanos No fueron los que mataron a Jesús Que eso fue lo que tú dijiste Alex Gálgola Que los romanos mataron a Jesús Eso no fue así El concilio de Trento Tampoco ocurrió Lo que ocurrió El concilio de Trento Ahí me confundí A la mía Y realmente yo pensé Que eso fue lo que pasó Que te confundiste a nombre Y en el concilio de Trento También Exacto Fue el concilio de Nicea Exacto No es eso Y también Por ejemplo Hay otras cosas Que tú dijiste Que también nosotros Estamos de acuerdo Como por ejemplo En lo de la imagen De Jesús Que nosotros podemos Estar de acuerdo En esas cosas Que realmente Son cosas Que Quiero hablar del concilio de Nicea Porque yo he escuchado Mucha No pero espérate Pero espérate Porque estamos Establando mucho Es bueno establecerle Que estamos Si tenemos Podemos estar de acuerdo ¿Me entiendes? Completamente Eso Como que en muchas áreas Yo sé que Él dio cosas Que Porque ahora mismo Las cosas que él presentó De los ídolos Detallos La analogía Que él le dio a Molusco Que si él Así es Dios no habita en un templo Estamos claros con eso Y Hechos 17 Hechos 17 Dice exactamente Lo que tú estás diciendo O sea No tenemos problema Con eso ¿Me entiendes? Y de hecho Yo no tengo problema Que rechazan La fe cristiana Pero lo que yo tengo Lo que tengo problema Es cuando la rechazan Cuando no se da La información correcta Ese es mi problema ¿Me entiendes? Si tú no rechazas El cristianismo Pues recházalo Por lo que realmente es No por No por el mito de Google O el mito de Wikipedia O el mito Yo realmente Rechazo el cristianismo Por todos los hechos históricos Que ha pasado Para llegar a ese libro Acá Que lo empujaron Por ojo boquinaria Ahí yo no estoy de acuerdo En la manipulación Del hombre No de lo que dice la Biblia De la manipulación Del hombre Hasta llegar A nuestras costas De hecho Que era una fe En ese libro Pero entonces ¿Qué es ese libro? Sí, por ahí Yo tengo una pregunta Entonces Porque si el libro Se trata de la redención A través del hijo No a través De la aceptación Del ser humano Entonces ¿Por qué enfocarnos En lo que hizo el ser humano? Vamos a enfocarnos En Cristo Por eso te estoy diciendo Que desde que se originó La Biblia Fue totalmente manipulada Pero Alex Pero Alex Tú crees en la Biblia Porque en una de tus argumentaciones Tú dijiste Que tú crees en el sol ¿Verdad? Y tú Y tú crees en el sol Tú le diste a Molusco Que viene a través de la Biblia Porque tú dijiste Que hay dos pasajes En la Biblia Donde ellos hablan Y alegan ¿Verdad? Que quieren comunicarse con Dios Y que cuando está Esa iluminación Pues entonces Tú te ¿Verdad? A ti Tu sabiduría Tú dices Que eso es el sol Entonces tú Alex ¿Verdad? Entienden Entienden Que el sol Es el creador Pero tú lo entendiste Por medio de la misma Biblia La misma Biblia Automáticamente Se viene desde los sumerios Los egipcios Le llamaban Ra Un sinnúmero de cosas Y también en la Biblia Mencionan eso Ok Yo pensaba que tú Lo habías entendido Por la Biblia Entonces No, no, no Porque antes de la Biblia Y todo eso Pero mira Yo creo que Lo que causó Mucha controversia En cuanto a este tema De lo que tú dices Manipulación Es el ejemplo específico Que tú das De la historia de la iglesia En la formación De lo que nosotros Le llamamos el canon Que es la Biblia Específicamente Del Nuevo Testamento Porque tú mencionas El concilio de Nicea Y dices específicamente Que el emperador Me decía el concilio de Trento Me decía el concilio de Trento Sí, no, pero él acaba de decir Sí, que le confundió Se equivocó el número Ah, no, no El de Trento El de Trento fue en el 1800 Y fue una contrarreforma Para reaccionar A las 65 tesis De Martín Lutero Y todo el revolu Que estaba surgiendo allí Este O sea, que Para ese tiempo Constantino Ya no existía Ni Exacto Nos había muerto En ese año Pero ¿Qué pasa? El concilio de Nicea Que tú mencionas específicamente Que tú dices Que Constantino Estuvo personalmente Involucrado Que es lo que tú implicas Y que tú dices Que él seleccionó Específicamente En ese momento Todos los escritos Que entrarían a la Biblia Porque tú no dices Nuevo Testamento Tú dices la Biblia completa Primero El Antiguo Testamento Que son los primeros 36 libros De la Biblia Y estos son falsas Esto no es fe Esto es Esto son los hechos Estaban ya Seleccionados Es la Biblia hebrea Estaban Y hay un Hay un pequeño Una pequeña Diferencia ahí Entre nosotros los cristianos Por los Los libros Deuteronómicos Los que le dicen Apócrifos Realmente son los Deuteronómicos Pero eso es Eso no tiene que ver Con lo que estamos Hablando ahora mismo Mira La cosa es que El canon del Antiguo Testamento Son estos 36 libros Y estos otros 6 libros Deuteronómicos Que son segundos En autoridad Que el mismo pueblo judío Fue quien lo declara Así en el En el concilio Bueno En Alejandría Y se le llama El canon Alejandrino El otro El canon Palestino Pero no vamos a entrar En eso ahora mismo Porque la cosa es que Primero Ya para el concilio De Nicea Están los 36 libros Del Antiguo Testamento Que ahí no se tocan No se dice nada Simplemente Se reconoce Y esa es la cosa Que en el concilio De Nicea No se selecciona Ningún libro Se reconoce Porque ya Desde antes Básicamente Desde el 150 Antes de Cristo Los libros Se escriben En el 65 Al 95 Después de Cristo Pero ya desde el 150 Está esta idea De que como se está Muriendo nuestros apóstoles Se está muriendo La gente que caminó Con Jesús Ya no tenemos nadie Que personalmente Nos hable estas cosas Tenemos que ponerlas Por escrito Y tenemos que preservarlas Para que nuestra doctrina Nuestro pensamiento O las enseñanzas de Jesús No se nos difundan O no se nos No se vuelvan Si no se distorsión Que también hay Con las iglesias Que están pasando En el pueblo Porque hay una situación O sea que Allí Claro Que no se contamine La enseñanza La enseñanza Inicial Que están llevando Porque resulta Que luego de que Jesús Muere Comienzan los apóstoles A predicar Los apóstoles Van a esparcir El evangelio Pero entonces Luego de allí Resulta la necesidad De empezar A plasmarlo todo Y tener algo escrito Necesario Porque hasta Hay otras personas Que no estuvieron con Jesús Otras personas Que no estuvieron con los apóstoles A decir cosas que no son ¿Me entiendes? Y ellos dicen Vamos a plasmar Esto Sí Párate ahí Acabas de decir Una cosa bien importante Que es la que yo mencioné Desde ayer Desde a Molusco Hay todo lo que tú has mencionado Hay una manipulación Del ser humano En los escritos Inclusive En los 800 rollos Que encontraron En vacías Que le dicen Los rollos Del mal muerto ¿Sí o no? ¿A qué tú le llamas manipulación? ¿A qué tú le llamas manipulación? ¿A qué le llamas manipulación? Para ti Que aquel escribió algo Aquel escribió otra cosa Esto se contradice con esto Y surgieron los llamados libros ¿Cómo es? Apócrifos No, no, no Pero, no, no Algo bien interesante La iglesia primitiva Ortodoxamente Leía libros apócrifos Pero no lo consideraba canon Porque para ser canon Tenía que pasar Significa regla Tenía que estar Primero Ser de un apóstol ¿Verdad? Uno que caminó con Jesús O uno ser canon Que estuviese con Jesús Pero estamos conscientes Que la gente leía Los libros apócrifos Pero tú lees Don Quijote de la mancha Y no te haces No, no Pero lo que queremos Estar claro Lo que queremos Estar claro Es que cuando tú Es que cuando tú Dices manipulación Es que Ah, vamos a hacer algo aquí Y en fuego Y no, me entiendes No es Realmente Realmente La iglesia No construye el canon La iglesia La iglesia Simplemente La reconoce Y encuentra el canon Porque ¿Qué pasa? A través de la historia Hubieron varios concilios Y en esos concilios Decían Mira, ¿sabes qué? La iglesia común Todo Hemos estado leyendo Todos estos textos No creemos que estos textos Cumplan Con la normativa Del antiguo tentamento Y del nuevo tentamento No cumplen Porque Mira Por la aplicabilidad Ese es uno de los criterios Que usaron La apostolicidad Que lo hubiese escrito Alguien cercano a Jesucristo Uno de los segundos criterios Fue la ortodoxia Que estuviesen de acuerdo Con lo que ya Nosotros entendíamos Porque El cristianismo Es un movimiento judío Mesiánico Ellos creen Que Jesús Que Jesús Es el cumplimiento De las enseñanzas Del antiguo testamento Entonces Lo que enseñan Estos libros Del nuevo testamento No puede contradecir Lo del antiguo testamento Ustedes me están admitiendo Ustedes me están admitiendo Ajá Que aparte De la Biblia Hubieron muchos escritos Que mucha gente escribió Ajá Que hoy en día No se utilizaron En la Biblia Y se pensaba Esa parte de la historia ¿Sí o no? No, no No, no No, no No se utilizaban Pero no eran ¿Y por qué no los integraron A la Biblia? Porque no cumplen No cumplen Con lo que Escribieron Que Que tienen esos libros Que no los metieron En la Biblia Pues te lo estoy diciendo Primero No los escribieron Los apóstoles No están de acuerdo Con la Con la ortodoxia O con el pensamiento ¿Por qué? Porque Por ejemplo Hay unos libros gnósticos Que hablan de Jesús Como un fantasma Como que Jesús No encarnó Como que Jesús Solamente tenía Apariencia De hombre Cuando la realidad Es que Jesús Sí encarnó Que Jesús Estaba en carne Que Jesús No solamente Era un fantasma No era una apariencia ¿Cómo tú me compruebas? Que esos escritos Ajá Y los otros escritos ¿Cuál es el otro? Ah, por eso es una buena pregunta Es una excelente pregunta Para la crítica textual En la crítica textual Básicamente hablamos De la reconstrucción De los textos antiguos Ok Cuando vamos A la crítica textual Nos dice Que esos textos apócrifos Que hoy día Por ejemplo El libro de No Los evangelios Estos apócrifos De María Son del siglo III Siglo IV Siglo V No son tempranos Para que un apóstol Lo hubiese escrito De hecho Hay una carta Si no me equivoco Que se había considerado Que era la de La odisea Pero realmente Se dieron cuenta Que era un fanático De Pablo Que lo escribió Y la iglesia dijo ¿Sabes qué? Esta carta está cool Es ortodoxa Pero no fue Pablo Te bajamos Apocalipsis 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 Fue bien difícil Para que entrara El canon bíblico Porque la iglesia No tomaba lo primero Que le daba la gana Porque realmente Oye Si somos Un proceso Que duró 250 años No fue de un día Para otro Y cuando ya llegó El consiguiente Cuando ya llegó El consiguiente Ellos reconocieron Lo que ya había Ok Ale ¿Están conscientes? Como lo que Quiere decir No, no Yo no quiero decir Absolutamente nada Yo básicamente Alquile Por el día de hoy Yo alquile mi canal A ustedes Para Amamos Amamos No, tranquilo Yo mejor no me meto En eso Porque Estoy consciente Que lo que yo hable Con Molusco De que Este se queda Este se va Este se queda Porque tú dijiste Constantino dijo No fue Constantino A través de 150 años La misma iglesia Se dio cuenta Ok Estos textos Van Es una familia Están de acuerdo Uno con los otros Ok Por ejemplo Yo no puedo tener un texto Que me diga Jesús es hombre Y otro que me diga Jesús es un fantasma O sea que tú me quieres O uno a la otra Para terminar Esta parte aquí Tú me quieres decir Que Me faltó la universalidad Que los escritos Que se quedaron Otro criterio Ajá Y los escritos Que se fueron Sí Ajá Lo hicieron unos hombres O sí Sí, sí, sí Todos fueron hombres Todos fueron hombres Todos Hombre Todos Que no eran profetas Bueno Habían apóstoles No eran profetas Los que decidieron Ah, los que decidieron Se quedan Y estos escritos Se van No eran profetas La comunidad cristiana Fue la comunidad No eran nada No tenían ninguna divinidad No No eran divinas Personas de carne y hueso Normal como nosotros Claro Como sí Como yo Los que decidieron Esto se queda Y esto se va ¿Sí o no? Ok, espérate Ahí estamos bien Pero no es así No es así No, no ¿Te voy bien o no? Sí, pero No vas bien No, vas bien En ese sentido No, no, vas bien Esos cabrones No, no Yo tengo que creer algo 2.500 años Después de 3.000 No Ale, ale Pero no Pero no Es que en la crítica textual Nuevamente Nuevamente No es simplemente Dale, mala mía Dale, dale Yo te entiendo Y yo sé que tú No estás explicando Bien simple Nada Lo que se quiere aclarar Es porque en verdad En verdad Yo sé que vamos A seguir dando de vuelta Lo que se quiere aclarar Es que lo que tú Estás diciendo Es real Es real No lo digas así No caigan la trampa No caigan la trampa Pero es que no me dejan Explicar No me dejan explicar Es real Es real Que una comunidad Escobió estos libros Pero como dice Eric Eso no es como que Tan simple como lo estás Explicando tú Alex De que Ah, pues este sí Este no Este sí Este no Ay, que se queman Y que se queman Los que van a ir afuera Ay, ve, quémate Eso es lo único Que quiero aclarar Porque si bien Ahí es lo mismo ¿Y cómo es? ¿Cómo se hizo? Eric Es lo que está explicando Eso va Mira Esto es historia de la iglesia Lo explico Dame el cito No, no Explícame Esa parte Es la creación De la Biblia De la Biblia Canonización Esa parte Estamos hablando Ok Antiguos testamentos La creación De la Biblia Por así Yo tengo dos videos De esto en mi canal By the way Si buscan Eric Torres ¿Cómo se forma Metiendo un paso Metiendo un paso Metiendo un paso Pero mira Por explicarlo En el Antiguo Testamento El caso del Antiguo Testamento Es diferente al Nuevo Testamento Por eso es que Son dos casos Completamente diferentes Pero en el Antiguo Testamento Son unas tradiciones orales Que se van pasando A través del tiempo Y una de las teorías Porque en el Antiguo Testamento Pues no hay tantas certezas Esto es crítica Esto es alta crítica Lo que se llama alta crítica Crítica textual Una teoría Es la teoría De la fuente O la teoría De la compilación Que dice Que en el exilio Del pueblo de Israel En el pueblo de Babilonia Durante ese exilio Entonces es que Esos escritos No se forman Ni se crean Esos escritos Se recopilan Para que Se recopilan En una colección Que eso es lo que es la Biblia La Biblia Significa biblioteca Colección Y cuando hablamos de Canon Hablamos de norma de fe Entonces nosotros creemos Que esta colección de libros Es nuestra norma de fe Nuestra norma de vida Nuestra guía A la vida Entonces Estos escritos Estos relatos orales Vienen ya por muchos años Pero en este momento De crisis nacional En el pueblo de Israel Donde se destruye su templo Donde literalmente Se sacraliza No sé si es la palabra correcta Pero todo lo que ellos entienden Como santos Lo profanan Entonces Los llevan a otras terras Los humillan En ese momento Es que ellos dicen Mira nuestra nación Se está cayendo en cantos Y nosotros tenemos que preservar Nuestra fe Entonces Ellos reconocen Y recopilan Estos libros En una colección Estos libros ya existían Se mencionan en otros libros Del Antiguo Testamento Se mencionan en la historia Anteriormente Simplemente se recopilan Como nosotros los tenemos Hoy Así en un libro Se recopila El Antiguo Testamento Durante Y esta es una teoría No tenemos 100% certeza Pero lo más probable Es que durante su exilio En Babilonia El Antiguo Testamento Se recopila Y se pone Y se establece Como nosotros creemos Hoy ahí empieza Lo que se conoce Como los 400 años De silencio O el periodo Intertestamentario Están las guerras De los macaberos Los medopersas Caen Ante los Ante los griegos Y después los griegos Caen ante los romanos Y entonces Ahí es que entra Jesús Jesús vive Jesús hace sus milagros Jesús hace Lo que hizo Muere Resucita Entonces Asciende a los cielos Deja a sus discípulos Esa es la historia bíblica Esa es la narrativa bíblica Entonces Estos discípulos No escriben Porque muchos de ellos Eran iletrados Muchos de ellos Eran simples pescadores Y carpinteros Pero a medida que la fe crece Se encuentra una necesidad De preservar Estas enseñanzas Para futuras generaciones De cristianos Como nosotros Los que estamos aquí Y como los que me estén Escuchando en este podcast De hecho El mismo Jesús Oró Por los que me diste Y por los que van a creer Por medio de los que me diste O sea que hay una necesidad De preservar nuestra fe Y yo sé molusco Que no te gusta El proselitismo No te gusta Que nosotros Prediquemos nuestra fe Y que tratemos De ganar adeptos ¿Quién ha dicho eso? Tú lo dijiste No, pero En este podcast Reférqueme en la memoria A ver qué diga Para No, no, no Yo lo digo porque Yo he escuchado Tus pocas Y tú eres bien claro Con eso Yo soy bien claro Yo soy bien claro Y ustedes puedan decir Todo lo que ustedes quieran aquí Yo lo respeto Pero full Y mucha gente piensa Que incluso no lo respeto Yo lo respeto Pero Pero increíblemente Y admiro lo que hacen ¿No? Todo este conocimiento Que ustedes tienen Pero yo Mi opinión siempre Va a ser basada En superficial ¿No? En lo que veo Lo que palpo Todos los días En lo que leo Y es bien complicado Me encantaría Que realmente Todo lo bonito De la fe Y la Biblia Y todas las cosas Se viera en el mundo Y pues no se ve Y eso realmente Mi problema mayor Siempre es Y lo voy a decir Una vez más Y es que a mí me encantaría Que realmente Y yo se lo digo a Dios siempre ¿Por qué a las demás personas No le puede ir Igual de bien que a mí? Ese es mi problema Pero nada Se va a extender Ya estamos llegando A la hora De podcast Y podemos hacer Una segunda parte Cuando quieran La última pregunta Dime ¿Qué pasó Con los escritos Que no se incluyeron En la Biblia? Están por ahí Los puedes buscar El pastor de él Los de Juan Los de María Los pueden encontrar En internet Hay uno El evangelio de Pedro ¿Ustedes creerían En esos escritos ¿O no? Es que yo lo he leído Y no van a la par No, y hay escritos Que sí te dan luz De cosas que pasaron En algún momento Pero después Hay otras cosas Que no Para acá Y esos libros Que están por ahí Que los encontraron A la misma vez Que encontraron Los otros rollos Los incluyeran Todos en la Biblia Hubiera sido Un disparate Sí, bueno En alguna área Sí O sea que los hombres Que no fueron profetas Para terminar Y no fueron Divinidades Se pararon No, no, no Las pajas No, no, no Ok Mira, mira No, mira No, es que no puedes Ponerlo así tan simple No me encanta Porque Es como por ejemplo Tú estás leyendo Tú estás leyendo O una canción Un álbum De un disco Que tiene la temática Y de un momento Te escuchas Como que Esta canción Como que no cuaja Con el álbum Con la temática Del álbum Eso pasa con el texto bíblico Hay cosas que podemos detectar Ah, esto fue Pablo Porque Pablo Tiene un estilo de escritura Esto no pudo haber sido Pablo Desde las 13 que tenemos de Pablo Hay 7 que sabemos Que fue Pablo Pero hicieron hombres Que no eran divinidades Pero Sí, sí Pero es que Es que no es Porque ahora mismo Los científicos Que te digan Hechos científicos Aunque fueran hombres Están haciendo Un buen trabajo Dando la realidad De lo que está pasando Es como si un doctor Tiene que ser hombre Ser hombre meramente Ser hombre meramente Ser hombre meramente No te da ese peso De que tú vas a mentir Punto y se acabó ¿Me entiendes? Porque por ejemplo Por ejemplo Ahora mismo Ahora mismo ¿Qué tenían los discípulos Que ganar Para morir por Cristo? ¿Qué tenían que ganar? Templo Riqueza Mujeres Nada Jesús le dijo El que guarde su vida Para sí La va a perder Jesús le dijo Jesús fue bien claro Al joven rico Por ejemplo Da toda tu riqueza Si en verdad Quieres ser mi discípulo Todas estas personas Ser un mártir Morir por Cristo Era una ganancia Para ellos ¿Qué yo tengo que ganar Con mentir? Es igual que Un sabrón Que se pone bomba Para explotarse la vida Ah, pero no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Ojo, chécate esto Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Una persona islámica Se quita la vida Porque siempre le dijeron Que eso era real Eso es lo que pasa No, no, no Los apóstoles Los apóstoles dicen No te estamos predicando Algo que me predicaron Lo que yo vi Lo que yo parpe ¿Por qué los discípulos Sabiendo que era mentira ¿Por qué? ¿Por qué un Natanael Lo despellejaron vivo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un Pablo Porque un Pablo Teniendo estatus social Y siendo uno que persigue A la iglesia De momento De momento Se convierte en uno Perseguido ¿Por qué? ¿Qué Pablo tenía que ganar Con eso? Un fariseo de fariseo Hebreo de hebreo Uno que va por encima De todo Que tenía todos Los estándares Para ser high class ¿Por qué le iba a perder eso? Y de hecho Plinio el joven En sus cartas Cuando están persiguiendo A la iglesia Plinio le escribe Al emperador Y dice ¿Sabes qué? Hemos casturado A los cristianos Y por ejemplo Habían dos diaconisas Y están diciendo Nosotros la torturamos Y le damos la oportunidad De que se arrepientan Y que abandonen A su fe ¿Y qué pasa? Y Plinio dice Todos los resumos En esto Todos los cristianos Se reúnen Una vez a la semana Adorar a un tal Jesús A un Cristo Como si fuera un Dios Y entre ellos mismos Hacen pacto Para no ser acto ilícito Para no pecar Para no ser crímenes Ese es el único pecado Ante el imperio romano Que estaban haciendo Los cristianos ¿Por qué el cristiano Va a mentir? Si esa es la conducta Que tiene Bueno la realidad Es que yo lo respeto A todos Por su creencia Pero ustedes saben Dentro de su corazón Obviamente Es cuestión de fe Para ustedes Y se la respeto Muchísimo Pero si vamos A la historia Ustedes saben Que a lo mejor Pudo haber un error En uno de los libros Que se sacó No se introdujo A la Biblia ¿Por qué? Porque el ser humano Es imperfecto ¿Entienden? No es perfecto Y pudieron haber cometido Tal vez Pudieron haber dejado fuera Uno que otro libro Más importante De los que están Porque fueron hechos Por manos humanas Que son imperfectos Le respeto eso Si se repiten Creyendo en eso Y Y esto Algo que dijo Erick ahorita El libro de la Biblia Aunque a lo mejor Estemos aquí Con crítica textual Etcétera Y toda la vaina En sí El punto de la Biblia No completamente Pero es Literalmente Que tú te encuentres Con Dios Y que tú sepas Leyendo la Biblia Que es como Qué es lo que tú Tienes que hacer Como un ser humano En esta tierra Y cómo tratar A las demás personas O sea que A veces nos podemos Aforseguir por ejemplo Por cosas así como Crítica textual y eso Y realmente El libro de la Biblia Lo que te conduce Oye No hay un texto En la Biblia Que tú me digas Hacho Ese texto me condujo A hacer cosas malas O sea No hay ningún texto bíblico Que te enseñe ¿Verdad? A irte por la vía Del mal Al contrario Todo lo que te enseña La Biblia Es para ser Una mejor persona La realidad De este asunto Es que Si hay Biblia o no Cualquier ser humano Puede obrar bien ¿Entiendes? Puede hacer las cosas Decentes No matar No robar Hacer un sinnúmero De cosas El punto de la Biblia Además Eso está en la Biblia Eso está en la Biblia también Pero La idea de la Biblia No es Porque lo escribió Moisés en la Torá Pero la realidad Es que La Biblia es una guía Según para ustedes Pero hay muchas personas Que no leen la Biblia Y son buenas personas Para eso es verdad Y oran bien Sin haber tenido Que leer la Biblia La Biblia Yo digo que es Pues una guía Que ustedes utilizan Pues por O muchas personas Para amarrarse De una fe De algo que no ven Y amarrarla Que se sientan bien Si se sienten bien Sigan amarrándola Si se sienten bien Al fin y al cabo De esto es Uno obrar bien Tener un corazón limpio No hacerle daño a nadie Y vivir la vida feliz ¿Cierto o falso? No El punto del cristianismo Es mucho más que eso Es mucho más Es la narrativa De la salvación Del destino eterno Del ser humano De nuestra alma Y la realidad Es esta Que el cristianismo O es falso O es cierto No hay intermedio No hay Happy medium Happy medium La realidad Es que si es falso Olvídate de eso Como que si es falso Que se chave Pero si es cierto Si es cierto Lo que la Biblia dice Sobre la vida eterna Sobre la eternidad Con Dios O la perdición Sin Dios O sobre nuestra alma Sobre el mundo Sobre la cosmovisión Este es el mensaje Más importante De la humanidad Y yo no me quisiera Arriesgar A que en el momento En que me toca a mí O sea Descubrir Si es cierto o no Yo esté Para otro post Para otro post Que igual que ustedes Creen en la Biblia Ustedes creen El manto de Turín El manto de Turín El manto Es el dinero De la sangre De su puesto ¿Ustedes creen eso? Hay que Hay que Eso mismo Entra en una iglesia católica La de Dios Es que realmente Para mí Cuando yo me convierto En la fe Yo tuve Yo tuve una experiencia Sacamoco Pero a través de mi estudio Me he dado cuenta Que la fe cristiana No es una fe Simplemente emocional Sino que a través Del raciocinio Si podemos llegar A esa verdad en Cristo La fe cristiana No se encajona En cree Calla de la boca Y no pregunte Es todo lo contrario Y por eso yo creo Que es tan bello El mensaje bíblico Porque el mensaje bíblico Nos lleva a eso Nos lleva a preguntarnos Y algo que estaba diciendo No me acuerdo ahora Quien fue la persona Que lo dijo Que la Biblia No debería ser Nuestro plano teológico Sino entenderlo Como la antropología De Dios Para el hombre Este libro Donde vemos ese diseño Por eso tu ves Los problemas Que ves en la Biblia De gente comportándose mal Porque hay un Blueprint antropológico Del ser humano Y como el ser humano Necesita esa redención Que solamente Dios Puede darla A través del Hijo Bueno Yo creo que Eso dice la Biblia Bueno Corillo Ya pasamos la hora Este De debate A mí obviamente No me gustaría Llevarle la contraria A Alex Gárgola Fue el creador De Soy una Gárgola Y para mí Eso es suficiente Es el productor De Soy una Gárgola A mí pues nada Eso fue Amamos Alex Amamos Esa canción se venera Esa canción hay que venerar Pero mira Tú sabes que Sería bueno después Hacer Dedicarle Varios Podcasts En un futuro A lo que es La fe De las diferentes Personas Aparte de llevar Lo musical Lo político Hay un sector Que yo sé Que necesita Exponentes De diferentes ideas Lo vi ayer En todo el Instagram Mucha gente se puso Contenta Feliz Que tocamos este tema Miles de personas Y yo sé que Cuando salga este podcast Pues le va a gustar A las personas De que por fin Se tocó este tema Bueno O sea Que Lo que Por lo menos Yo quiero que Los cristianos Que estén viendo Entiendan Es que no hay problema Con que tú tengas Una fe cristiana Como que no Hay nada de malo En eso En creer la religión Organizada Claro tienes que Como dice Billy Al principio Buscar una manera Razonable Bueno no buscarla Pero tienes que O sea Tienes que Darle espacio A la razón Y hablar de estos temas Hablemos de estos temas Que es bien importante En este tema Yo creo que sería bien lindo Si todos nosotros Yo creo que sería bien lindo Si todos nosotros Nos juntáramos Y como tal Como pueblo A pesar de que quizás Tengamos alguna diferencia En creencia Podamos trabajar Para el bien De la justicia social Y del bien de nosotros Como seres humanos ¿Me entiendes? Y a pesar de esas diferencias Porque siempre Es como que Las rayas son Ah es que tú crees eso Y yo no me llevo contigo Porque tú eres del otro bando O algo así Pues no Aquí el punto No es como que Nosotros tenemos un problema Con Alex O con Molusco O con nadie ¿Me entiendes? Simplemente tenemos Diferencias en ideas Diferentes en debates Pero a pesar de todo Los amamos Y anhelamos Lo mejor para el pueblo Y lo mejor para Para cada ser humano ¿Me entiendes? Aunque yo creo que sería Bien lindo Comenzar a hablar Más de estos temas Definitivo Definitivo Y comenzar a aportar Más ideas sobre eso Vamos a Vamos a hacer eso Un hecho Con un chor de tequila ¿Qué tal? Vamos arriba Jesús Luis ¿Qué hago? Bueno nada Yo me gano la vida Haciendo lo que hago Pero yo nunca Le he cerrado la puerta A Dios Nunca le he cerrado la puerta A los que creen A los creyentes En Dios Yo creo en Dios Y yo tengo aquí Un montón Bueno en estos días Hay una entrevista Corriendo De Héctor Delgado Yo he entrevistado Un montón Sin número de personas Yo no tengo Ningún tipo de problema Ni con los católicos Ni con los cristianos Ni con los protestantes Yo no tengo un problema Con nadie No tengo un problema Con nadie No tengo un problema De darle foro A todo este tipo De personas Para nada Ni en radio Ni aquí Ni en mi Instagram Ni en ningún lado Al contrario Bienvenido sea Pues muchos se llevan Conmigo Otros no Eso es mega aceptable Pero lo que siempre Dejo claro Es que son todos Bienvenidos siempre A todas mis Plataformas digitales Boludo Quiero decir algo Antes de irnos Mano No puede faltar Que yo diga esto Que dejen un like Aquí abajo Si están viendo este video Que se suscriban A este canal Que está bien duro Está subiendo podcast A cada rato Yo no sé cómo lo va a hacer Vamos a romper al millón Vamos a romper al millón Vamos a romper al millón Vamos a llevarlo al millón Vamos a llevarlo al millón Y dejen un comentario Mira Ahí pónganse a hablar A hablar Con respeto Mira si realmente A mí no me importa Que yo Les voy a pedir a ustedes Que me pasen por whatsapp Que me pasen por whatsapp Los enlaces de su youtube Y eso Se los voy a dejar En la descripción Para que la gente pueda Y también los pueda seguir Ustedes en todas sus plataformas No hay ningún tipo de problema Papi Así que Aquí puede comer todo el mundo Y realmente Me disfruté El debate ¿Están listos? Vale para el próximo Vamos para encima Cuídense corillo Gracias por estar aquí conmigo Suma Gracias Gracias Que me jode boca Yo me cogí una horita De receso ahí Y ahora pues nada Lo vuelvo y lo repito Suscríbete a mi canal de youtube Dale like Este contenido Compártelo Comenta Comenta Esa es la que es importante Tu like Importante que comentes Esa es la que Y también abajo En la descripción Hay dos links nuevos Son mis dos canales De youtube nuevos Hay uno que se llama Cortos de Molusco TV Y hay otro que se llama Molusco Comedia Mucho contenido Continuamos haciendo para ti Así que ya tú sabes Sígueme en mis nuevos dos canales Sígueme en mis nuevos dos canales Sígueme en mis dos canales Allá de youtube En todas sus plataformas Esa es la que Ahí tú estás En Molusco TV Te veo ahorita Chau 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 Chau